Si te gustaría aprender a realizar directos en la aplicación de TikTok, continúa viendo este video. Para esto lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación oficial de TikTok. Vamos a proceder a abrirla e iniciar sesión con nuestro perfil. En este caso te voy a explicar las diferentes formas que tenemos para realizar stream. Como verás en este perfil no tengo seguidores, solamente tengo uno solo. Y en este perfil si no venimos al icono de más que vemos en la parte inferior y presionamos allí de manera automática nos va a llevar al apartado de crear videos. Y tenemos la opción para crear plantillas pero no tenemos la opción para emitir directos o live con esta cuenta ya que no cuento con la suma de mil seguidores. Si como lo escuchas debes tener como mínimo mil seguidores para poder realizar stream. Así que ahora te voy a mostrar como es el proceso para hacer un stream con una cuenta que si cumple con los requisitos. Tal cual como ves en pantalla ahora estoy en mi segunda cuenta en donde tengo la cantidad de 4203 seguidores. Y si nos venimos al más de la parte inferior y presionamos allí de manera automática como verás me sale la opción de cámara para crear TikTok. Me sale la opción de plantilla y ahora si me sale la opción de live ya que aquí si cuento con esa suma. En este caso tenemos dos maneras para crear un live. La primera utilizando lo que viene siendo la cámara del dispositivo que es lo que actualmente se está viendo. Y la segunda es utilizando el programa de TikTok Live Studio tal cual como lo ves en pantalla. Con este programa vamos a poder transmitir en directo utilizando nuestra computadora tal cual como lo ves en pantalla. Cabe aclarar que para utilizar este programa tenemos que pedir un acceso y no a todos los usuarios se lo dan. Ahora te voy a mostrar otra cuenta con la cual tenemos otra opción para realizar stream. Ahora como verás me encuentro en otra cuenta que tengo con 23,800 seguidores. Aquí me dedico a subir contenido super random pero actualmente he realizado muchos stream exactamente de videojuegos. Y ahora si no venimos al más y presionamos allí como verás tengo la opción de cámara, tengo la opción para subir historias, tengo la opción de plantilla y también tengo la opción de live. Pero en este caso como verás tenemos la primera opción de live que es utilizando las cámaras del dispositivo y también tengo la opción de TikTok Live Studio. En donde ya tengo acceso tal cual como ves en pantalla ya me manda a la opción de descargarla. Pero si te fijaste aquí ahora tengo otra nueva opción para hacer stream que es juegos para dispositivos móviles en donde yo voy a poder transmitir en tiempo real la pantalla de mi celular. Esto quiere decir que yo voy a poder jugar con mi dispositivo móvil al mismo tiempo que me encuentro en directo. Cabe aclarar que ya también tengo las opciones de suscripción activa y la opción de recibir regalos. Cabe aclarar que para habilitar esta opción de juegos para dispositivos móviles debes subir mucho contenido referente a juegos para que te den esta opción. También te recomiendo hacer directos apuntando a la pantalla de tu dispositivo móvil para que así TikTok vea que tú estás dedicado a hacer stream exactamente desde tu dispositivo móvil. Y bueno amigo estas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder realizar stream con nuestra cuenta de TikTok. Espero que este video te sea de muchísima ayuda si es así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.